Uno de los temas que ha generado mucho interés en el ánimo empresarial es relacionado con el tratamiento que se le debe otorgar a las empresas holding, las arrendadoras y las tesoreras. Sin duda, cada caso es específico, pero los invitamos a analizar si se requiere en realidad contar con una fuerza laboral, un número de trabajadores, si esas actividades las puede desarrollar integrantes del Consejo de Administración o bien, en su caso, el Administrador General Único. Es importante no perder de vista que tiene que existir una razón de negocio para el tratamiento de este tipo de empresas y lo que se busca a toda costa, en su caso, es evaluar si se puede alcanzar el beneficio previsto en la propia Ley Federal de Trabajo de topar o limitar el monto de la PTU a un mes de salario. De ahí la importancia de definir si debemos de contar o no con trabajadores para la iniciación de estas actividades. Los invitamos a que hagan la evaluación correspondiente y nos reiteramos a sus órdenes para apoyarlos en lo que consideren conveniente.